Ok, estamos de nuevo en una apertura del mismo suscriptor que el abrir sus cristales la vez pasada Y pues el me dijo que tenía un destacado, ahí está, uy a poquito de completar 2 de 5 estrellas Pero creo que me dijo que tenía un destacado y uno 2 de 5 y también de la misión Ahí está el destacado y tenemos 2 de 5 estrellas, o creo que no llego o si llego A ver, creo que no llego, a ver, vamos a ver, esperemos que se duplique algo A ver, uy el juego está lentísimo, a ver, creo que no hay internet A ver, a ver, está lentísimo el juego, no sé por qué No carga nada, ¿no? Ahí está, ya cargó ya Y una abominación Bueno, a ver, esperando que cargue el juego No carga nada A ver, a ver, ahí está Nos falta 400 esquirlas A ver, ¿dónde las conseguimos? A ver En premios, a ver, esperemos que nos salga 1 de 4 y completamos creo ya A ver, acá había un truquito Era 1, 2, 3, 4 Volvemos Y de golpe, a ver Nada, no sirve esa cochinada A ver, vamos a tratar, o si no vamos a vender unos 4 estrellas Porque me dijo que así se puede O en todo caso sería abrir 2 destacados, ¿no? Puede ser también abrir 2 destacados Creo que sí, ¿no? 2 destacados y uno de los otros A ver, vamos a ver, a ver, espérate Espero que tenga esas esquirlas Ahí sale 5 estrellas Aquí salen los premiums, a ver, uno de 4 Vamos Nada, nada, no sale nada Entonces vamos a ver los cristales que te dan esquirlas Espero que tenga esos Los de singularidad máxima A ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está Tienes uno nada más Creo que acá te salen 250 No, estas son las de 4 Bueno, vamos a proceder a abrir el de acá Este de acá, ¿dónde estás? Este de acá, a ver El mismo que quería un Thor A ver, 1, 2, 3, 4 Un Thor Un Thor clásico ¿Qué más está? Darkhawk Loki no Ah, qué asco Un Loki Bueno Entonces tenemos que abrir ¿Le habrá un destacado? ¿Ya saben qué? Vamos a abrir 2 destacados de golpe, ¿ya? ¡Pum! ¿Qué salió? ¡Bien! ¡Uuuuuh! ¡Le salió Klyfer Boyan! ¡Bien! ¡Qué apertura buena! ¡Muy buena! Ya le saqué 2 místicos buenos, ¿ya? A este compañero Creo que no tiene gema Sí, no tiene gema Entonces iría a esperar que le salga gema mística nada más Y que la lleve rango 5 Creo que ya no hay nada más por abrir Acá hay 4 de estos Y no, hay 2 nada más De golpe ¿Qué sale? ¡Uuuuh! ¡Mister Siniestro de 3 estrellas! Bueno, la Klyfer Boyan estuvo genial Pero no tiene para subirla Creo que no tiene Igual vamos a subirla sin duplica Porque es un personaje muy bueno Estaba viendo los videos de Axe Que él la subió también Y sí es muy buena Solo que... No lo sé Siento que sí A ver, usar Tiene gema Mística Veo a dónde sacó gema Bueno, sin pensarlo A ver Vamos a ver su místico de 5 estrellas ¿Qué? Yo me acuerdo que no tenía gema mística Yo me acuerdo clarito A ver El otro que... Ya vamos a ponerle la gema sin pensarlo Ni siquiera le voy a preguntar Porque él ya sabe ya Que es un personaje top Y le vamos a meter todas las piedras que él tenga 43 piedras Rai, rai, rai 43 piedras A ver, hasta dónde la podemos subir, ¿ya? Uy, qué genial Vamos a ponerle todas las piedras a ver que tenga Este personaje es muy bueno Porque te anula como loca Regenera como bestia Uy, problemas de conexión Bueno A ver Usar Ya tiene 5 de estas Bien Hay que llevarla por 5 A ver, hasta dónde podemos Ya a ver tienes ya eso que él es el que le suba su habilidad por lo tanto vamos a ir subiendo la con todo el iso que tengamos vamos a ver esto por acá 1 2 a ver y como les iba comentando esta brujita es muy buena porque yo la probé contra el campeón de hecho tengo un vídeo y no le alcanza ver no le va a alcanzar a ver a ver a ver a ver a ver a tiene alfas alfas diré tiene gloria a ver gloria dónde estás él él es como les digo este esa brujita muy buena y mi compañero el tesoro y mira tiene una fantasma de seis estrellas muy buena no él él vive en españa y ahorita está durmiendo mañana como se levante a ver quiero que él entre y que se dé cuenta por él mismo de segurito se va a emocionar ya ya la va a encontrar despertada segurito me va a decir que me salió dos veces no yo le puse la gema y pues a verás creo que la podemos llevar a rango 4 si es que tiene gemas rango 3 a ver a ver tienes bien si tiene gemas pero creo que van a faltar los básicos muy bien un rango 3 está perfecto vamos a ponerle este lo bueno que este personaje es brutal creo que si la vamos a probar en una peleita no más contra hiperio si esperamos llevar a rango 4 o rango 5 tal vez no no rango 5 no creo ya a ver tienes tienes todo tiene todo grave ver uy qué buena tiene que necesito su almacén pero si tiene todo ahí está ya vamos a meterle un niso de este bajito nada más de unos de mil el filtro básico ya habernos uno de categoría 3 unos 3 ya está ya no no sé no estoy acá ya está vamos a llevar la rango 4 y después lo vamos a probar en el acto 6 puntos tiene dos gemas será que la llevamos a rango 5 no es hoy es que él elija pero no ya sería muy muy sinvergüenza y nada alcanza tampoco ya un rango 4 está perfecto uy qué buena apertura y encima subía el nivel muy buena muy buena a ver hizo místico ya no tienes ya valor de 18 todos los que tengas a ver ahí está y vamos a meterle todo 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 porque tiene mucho viso no pasa nada ya vamos a probarla en el acto 6.2 o en donde la podemos probar a ver donde se vea su potencial aunque no sé usarla mucho pero sí más o menos lo que no sé es cómo regenerarla eso si no no sé porque como tiene muchas habilidades de es algo parecida a cimento supremo en habilidades de que tiene varias muchísimas habilidades y que me confunde bastante a mí vamos ya 7 minutos de vídeo y pues ya vamos a probarla espero que la veo se escuche bien la verdad no sé no sé cómo se escucha espero que se escuche bien y pues black widow rango 4 le falta bueno le falta bastante si es que así es que le paso unos tics para que la pueda usar bien después le va a pasar unos tics para que la aprenda a usar bien a ver dónde la podemos probar contra el campeón sería lo ideal no ustedes que dicen contra el campeón sería pero sería el ideal no a ver creo que sí creo que sí me animo a darle al campeón aunque no creo bajarlo a ver creo que sí a ver a ver a ver vamos a ver si es que porque si puedo llegar rápido hasta el campeón a ver esperte pero primero vamos a probarla contra imperio a ver a qué pasa ya voy a cortar el vídeo acá y nos vemos en la pelea versus imperio vale y pues ahí está la brujita mira lo malo que tiene acondicionamiento místico y pues es esto pueden refiar un poco a la bruja pero mira a ver tenemos 4000 ataque y vale tiene 200 mil de vida a ver no se usarla mucho pero a ver vamos a ver qué sale lo único que sé es que con el poder 2 va a estar este ahí está la no la copia viste como la anula de nuevo creo que con golpes débiles anula no a ver a ver no a ver oye así anula mucho no ahí está a ver le voy a tirar el poder 2 ahí está inmunidad a las mejoras es lo que está y ahora quiero regenerar la y no sé cómo haya terminado terminado el combo en golpe débil cambiamos a otra es otro estado supongo que será no a esta vez esta brujo está si está buena a ver a ver mira lo hacemos golpe débil y va a anular viste anulando y anulando guau anula mucho me recuerda a la brujita la de 4 estrellas que tenemos y ahí no puede activar mejoras a ver cuidado cuidado que me cargue el tercero tíralo tíralo y casi me lo tiene tercero y pues ahí estamos a ver a ver tíralo tíralo a no quiere tirar vamos vamos ahí ya me jodió ya no me traigo el tercer poder este pero también se pone bien loco uy me mata a ver vamos a ver si es que regeneramos creo que nos mató y no puede ser nos mataron al imperio nos mataron al imperio nos mataron a la bruja a ver la revivimos o no 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 tiene recursos bueno el imperio se pone bien loco a veces la quería probar a ver su campeón pero no creo bajarlo la verdad y aparte nos falta mucho bueno esto fue el vídeo terminó en un fail ya que no podemos bajar al imperio y pues espero les haya gustado el vídeo mira he tenido suerte y la anterior vez le saqué un ebon y mao y ahora sí la brujita él se va a despertar y va a ver su hermosa bruja en rango 4 a ver si si es que se da cuenta y bueno espero les haya gustado el vídeo si es que quieren que les salga sus cristales me manda un mensaje por mi facebook o por mi número de whatsapp que van a estar en la descripción del vídeo y pues ahora sí yo me despido y hasta luego